...virus de vez en cuando. La broma que una madre le hizo a sus hijos invitándolos a ver el supertanker en acción sigue viralizándose en internet. Si bien el registro ha provocado muchas risas, no ha estado exento también de algunas críticas. Miren, escuchen, escuchen, miren, escuchen. Miren, vengan a ganarse aquí, vengan los dos, apúrense, vengan. Vengan pues. Ilusionados estos dos hermanos esperaban ver al supertanker en acción, pero los padres de estos niños tenían preparada una insólita sorpresa. Y miren, escuchen y miren, pero gánense más para acá, más, 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 más. Miren para el cielo y vean, va a pasar el supertanque. ¿Y nos vamos para todo? Pero mira para arriba, pú, mira. En solo unos segundos estos niños estaban completamente empapados y no precisamente por el superavión que apaga incendios forestales. La ingeniosa broma de estos padres, ¿y o no? Va a pasar el supertanque. ¿Y nos vamos para todo? Pero mira para arriba, pú, mira. A ver, ¿qué te parece la broma? Bueno, sí. A ver, ¿se la herida a tu hijo, no? Sí, ¿por qué no? Sí, una broma sana. Que quieren conocer el avión, quieren ver porque lo ven solo en la tele. Lo encuentro divertido para los niños, una experiencia que a ellos les hace bien. Pero esta broma abrió un debate. Algunos padres desaprueban exponer a sus hijos de esta manera. Qué tontera. ¿Qué te parece la broma con mamá? Una estupidez. ¿No te la haría a tus hijos? Jamás, no, para nada. Le gusta que se ríen de sus hijos, porque al subirlo a las redes sociales se van a rir de sus hijos. ¿En el supertanque no? Porque igual es delicado el tema, ¿no? Que se suman y se den una broma en la familia, es en la familia, no público. Según los expertos, ese es el principal inconveniente de esta inocente broma, pues al publicarla en redes sociales puede generar indeseables reacciones. Dejamos de tener control de lo que le ocurre a nuestros hijos, los estamos exponiendo. Y por eso pongo como en primer lugar los derechos del niño. ¿Por qué? Porque al incorporar esto a redes sociales electrónicas, en definitiva, nosotros dejamos la responsabilidad y el uso a terceras personas. Las consecuencias para un papá o una mamá que quieran subir un video así, es básicamente que la gente se puede reír con ellos del chiste, o se puede reír de ellos, si es que el chiste sale mal. Una vez que subiste algo a digital, automáticamente no es privado, y rápidamente puede ser público, como el caso de este video. Miren para el cielo... Registro que se hizo viral rápidamente, alcanzando las 30.000 reproducciones. En un principio fue subido por el padre de los niños a YouTube, sin embargo, lo bajó de la plataforma, pero ya era demasiado tarde. Algo similar, pero no en tono de broma, ocurrió el año 2012 con el fenómeno de adiós tía Patti, adiós tía Lela. Incluso su protagonista saltó a la fama. Adiós tía Lela. ¿Qué te dije recién? Pero que yo... ¡Borre eso! Para evitar tener una mala experiencia, la recomendación de los expertos es tener cuidado, donde y cuando se comparten estas imágenes. La sugerencia está efectivamente a compartir con tus familiarios, las personas más cercanas, que tú tienes control, más menos que va a hacer con esa información. Sugerencia que los padres de estos niños no siguieron, quizás para la próxima broma, lo piensen dos veces antes de subir el video a internet. Gracias a un Casa Noticias y llegamos a un canil que está recibiendo animales de los alrededores de los incendios forestales. El denuncio...